En uso de la palabra, el diputado Luis Di Giacomo. Gracias, señora Presidenta. Bueno, estamos hablando de un homenaje y una reparación. Estábamos también hablando de ciertos acuerdos, no sé si explícitos o tácitos, en los cuales habíamos acordado que en este tipo de cuestiones era más importante el respeto por lo que había sucedido y no entrar a las utilizaciones políticas, instrumentales, respecto de la búsqueda de otro tipo de elementos que podrían dar para un debate, pero no era este el momento en el cual debía darse. Por supuesto que, de todas maneras, en algunas expresiones que ha habido aparecen situaciones que se prestarían para la discusión. Acá somos representantes del pueblo en un poder del Estado, que es el poder legislativo, y por supuesto que yo nunca entraría en discusión con un familiar de una víctima, porque en ese carácter de familiar y por el dolor, por lo sufrido y por las secuelas, tiene derechos a expresar toda su situación y todas sus aflicciones sin que desde el Estado pongamos ninguna cortapisa. Pero si la discusión la hacemos como representantes del Estado, ahí tenemos que analizar que víctimas a lo largo de la historia ha habido, hay y lamentablemente habrá muchas. De hecho hoy tenemos un cartelito de una víctima de la violencia, donde sin ninguna duda el Estado también tiene responsabilidad, por lo menos por omisión, en lo que no se hizo. Y la Argentina es un país de víctimas y victimarios a lo largo de su historia. Lo que acá estamos focalizando es cuando estamos hablando de determinado tipo de víctimas que están en relación con un accionar, como digo, por omisión o por responsabilidades personales e institucionales de representantes del Estado que han llegado a ser víctimas. Y en este caso, la desaparición del submarino Ara San Juan, ocurrida el 15 de noviembre de 2017, no sucede en una situación en la cual uno podría parangonarlo con cualquier víctima de tránsito o de la inseguridad, sino que sucede en un acto de servicio. Quienes somos patagónicos y vivimos de frente al litoral marítimo, sabemos que lamentablemente la Argentina no ha valorado a lo largo de su historia lo que significa la soberanía territorial, lo que significan las riquezas que se pierden, lo que significan que, por ejemplo, veamos hace pocos días en una filmación del Ara Canal Beagle, más de 400 naves pescando en esa orilla de nuestros límites, que verdaderamente y en un acto encomiable en este mismo Congreso se ha fijado el homenaje a la labor enorme que realizara esa comisión que a lo largo de los años pudo establecer estos límites de nuestra plataforma. Y sabemos perfectamente que a quienes le ocurrió este accidente fue justamente en un acto de servicio donde el Ara San Juan y su tripulación estaban, entre otras cosas, controlando esa pesca ilegal, esos daños que se les realiza a nuestro patrimonio y a nuestra soberanía. Por lo tanto, quien muere en un acto de servicio requiere una atención a nuestro entender particular y especial que es distinta a quien muere en un accidente de trabajo común, vamos a llamarle así, o en otras circunstancias. Y yo las pondría en el mismo plano de quienes murieron en actos de servicio en la gesta de Malvinas. Porque estos 44 héroes, estos 44 servidores públicos, en definitiva, y si bien todavía no están terminadas las investigaciones, y tomando inclusive lo que han sido las investigaciones de la bicameral, es evidente que ha habido responsabilidades funcionales, políticas, jerárquicas, en que esto suceda. Y eso debe ser investigado. Y quien como víctima tiene un familiar en esa situación o es familiar de alguien que ha sido víctima de esa situación, merece tener la oportunidad y el derecho a la reivindicación, a la búsqueda de esa verdad y a las indemnizaciones correspondientes que no necesariamente debemos decirlo, lamentablemente, a pesar de que, por supuesto, esta es una voluntad indemnizatoria, digamos que quiere llegar a poner en forma rápida en manos de los familiares una solución económica. Debo decir que esta solución económica, si la traducimos a valores que todavía no me quedan claros porque no queda claro si esta indemnización es por los sueldos brutos, los sueldos netos, es para todos igual o tiene alguna diferenciación, pero que en todo caso va entre 5 y 8 millones de pesos, entre 35.000 y 50 y pico mil dólares. De eso estamos hablando, no estamos hablando de ninguna situación en la cual se le va a cambiar la vida de nadie. Entonces, nosotros hicimos estas observaciones ayer en la comisión con la comisión donde se estaba definiendo esto. Por supuesto, hoy la diputada preopinante que habló sobre esta temática las hizo con la brillantez que nos tiene siempre, digamos, acostumbrados en cuanto a la minuciosidad de objeción a algunos de esos artículos. Nosotros habíamos marcado ayer justamente que no nos parecía correcto, que nos parecía criticable que coloquemos a los familiares frente a la disyuntiva de tener que renunciar a las acciones en trámite o a tramitarse y que entonces este beneficio, más que un beneficio, puede aparecer como un elemento de presión. Es cierto, es voluntario, puede o no prestarse a esto que se está ofreciendo hoy, pero me parece que desluce de alguna manera la intención primigenia que hubo respecto de lo que significa homenajear a estos héroes. Y para terminar, porque ya se me agota el tiempo, quiero mencionar al suboficial segundo, Mario Armando Toconaz, un río negrino de Sierra Grande, que es uno de los que perdió la vida en esa situación y en esa ocasión. Nada más, señora Presidenta. Gracias, diputado de Giacomo.